Liberación de rehenes, en este caso 12 en total, entre ellas 4 mujeres argentinas, Andrea. Por segundo día consecutivo pudimos ver el momento donde eran liberadas mujeres argentinas. Ustedes pueden ver estas imágenes que en realidad tienen una particularidad, Ariel, y es la primera vez que jamás muestra cuando ellos liberan a los rehenes. Cuando entregan a Cruz Roja. Exactamente, el momento de la entrega. Ahí están viendo a Ophelia Roitman, 77 años, la rehena argentina de mayor edad. Y ella es... La tía de un colega, pero es deportivo. Exactamente, y esa chica que veíamos ahí con el perrito, también es Mia Leinberg, estuvo en cautiverio con su mascota. Ahora vamos a compartir justamente las fotos de las 4, allí están, decíamos, Ophelia Roitman, Clara Marman, Gabriela Leinberg y su hija, recién la chica que veíamos con la mascota, Mia, de 17 años. La expectativa obviamente está puesta en que todos los rehenes sean liberados, los argentinos quedan muchos. El problema, Ariel, sigue siendo la falta de información acerca de dónde están algunos de ellos. Especialmente, más chiquititos. Estamos hablando del bebé de 10 meses y su hermanito de 4 años, que están con su mamá con las dudas de si están verdaderamente con la organización jamás o en manos de otra organización. Exactamente, esto que ustedes están viendo en pantalla es una multitudinaria manifestación que se hizo en Tel Aviv con una suelta de globos en homenaje y en reclamo también por ese bebé, Fir Vivas, y su hermanito, Ariel, de 4 años, nada se sabe de ellos, jamás está diciendo, nosotros no los tenemos en nuestro poder, porque ese día, el 7 de octubre, cuando se produjo la irrupción de los terroristas en los kibbutz cercanos a la franja de Gaza, lo que ocurrió fue que hubo otras pandillas, otros grupos terroristas que también se llevaron rehenes. Los familiares de este bebé desde Tel Aviv hablaron y hacen responsables a Hamas de la suerte de estos dos chiquitos argentinos. Nosotros sabemos exactamente dónde están, Hamas los tomó, y Hamas es necesaria de traerlos de ahora mismo. El responsable de su salud y su libertad está directamente en la mano de Hamas y su responsabilidad. Este es tu enemigo, Fir Vivas, un bebé 10 años, un bebé, Ariel, un bebé 4 años, un bebé 4 años, un bebé. Este es tu enemigo, que los niños kidnapos son en línea con los valores de los valores de los islam. El mensaje es de traer a todos, de traer a todos, a traer a todos los que se han kidnapos. Y cuando miras a Fir, que es un bebé 10 años, debemos preguntar a ti mismo, ¿es este un enemigo del Hamas? ¿Es este alguien que necesita ser captado? Él es tan joven, es tan pequeño, y queremos a él y a todos los otros, como a su hermano Ariel, 4 años. Y a su madre y a su padre, Shiri y a Yerdan, queremos a todos los que se han kidnapos. La incertidumbre de ni siquiera saber dónde están. Hay una sospecha, la sospecha es que en realidad pudieron haber sido llevados no a Gaza, no a la ciudad, a Gaza City, a los túneles de Gaza, donde estuvieron la mayoría de los reinos de Sastora liberados. Ellos dieron cuenta de eso, sino que pudieron haber sido llevados más hacia el sur de la franja de Gaza, concretamente a un lugar que se llama Can Junis, y que ahí podrían estar en manos de la Rija Islámica o del Frente de la Liberación para Palestina. Es una incertidumbre, por eso un reclamo agudo de las familias de estos bebés y de la mamá de esos bebés que también está secuestrada, tanto a las autoridades israelíes como las argentinas, para que se activen todos los dispositivos posibles para dar con ellos de manera urgente. ¿Qué pasa mientras tanto en estos días de tregua con la ayuda humanitaria? Bueno, queda claro que la extensión de cuatro a seis días de tregua generó un beneficio para las dos partes. A pesar de que hubo acusaciones cruzadas de un lado y de otro de que la tregua se había violado. Sin embargo, la tregua ha seguido adelante, el alto del fuego se mantuvo y también se produjo esto, la más llegada de ayuda humanitaria a distintos puntos de la franja de Gaza. Ayuda humanitaria recontra necesaria, Ariel, a pesar de que hace cinco días que no hay ataques, todavía no se sabe exactamente si la tregua se va a extender más allá de mañana o no. Se redobla la presión sobre Hamas para que libere a todos los rehenes, pero a la vez y con la misma fuerza se redobla la presión sobre Israel para que este alto del fuego se mantenga. Y la duda está, ¿eso va a suceder? Muchos creen que no.